Y bueno amigos y Martina, vivir frente al mar es verdad, tiene su lado romántico, un atardecer frente al mar, quien no lo envidiaría, pero también tiene sus complicaciones. En SUA, en el 2018, quienes recuerdan y tienen buena memoria no me dejarán mentir, hubo oleajes bastante fuertes que destruyeron el malecón Martina, los comercios y muchas viviendas, incluso ellos decidieron construir en aquel momento un muro, pero el fantasma de lo que pasó en 2018 revive cada vez que las olas crecen. ¿Y qué pasó el día de ayer? Las olas fueron bastante grandes y como yo decía antes, el muro que ellos construyeron ven como de a poco cede. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Alguien puede detener la fuerza de la naturaleza? No lo sabemos, lo que sí sabemos es lo que vio Sofi en un recorrido que hizo. Veamos el siguiente informe. Estoy en la playa de SUA, una de las playas más importantes del Ecuador. Aquí los moradores y habitantes viven con el miedo, ese mismo miedo que apareció en 2018, cuando un fuerte oleaje destruyó todo el malecón principal, acabando con el turismo en esta playa. Hoy, cuatro años después, vuelve a surgir ese miedo ante la presencia de fuertes oleajes en las costas ecuatorianas. ¿Qué han hecho ellos? ¿Cómo se han preparado? ¿Qué ha pasado en esta localidad? Eso lo vamos a descubrir hoy. Cuando vienen aguas de fuerte, antes se estremecía y ahora, mira, a poco ya un año, un año, 15 días tenemos y ya mira cómo se han dañado esas... ¿Esta obra? Sí, hasta ahora, como decir, vamos a ver, a ver qué pasa, a ver si las autoridades toman cartas en el asunto y se ponen a arreglar, no sé. ¿Y ayer y antes de ayer que se han habido los aguajes, hasta dónde llegó el agua? Hasta allá, la malecón, hasta ahí, hasta la vereda de ahí, tomaban las olas fuertes y se metían hasta acá. ¿Y ustedes qué acciones han tomado, tal vez, o se han echado al dolor? Ya, como siempre hemos estado aquí, siempre ha habido aguajes, siempre hemos esperado la última hora a ver qué podemos hacer. Nosotros en el 2019 tuvimos una afectación terrible que se llevó todo este malecón, se perdió todo y se cayeron todos los bares que existían en este sector y por ello, pues, se entabló una lucha del pueblo y se consiguió con las autoridades anteriores que se financie un proyecto para construir unos muros. ¿Estos muros de aquí serían? Estos muros de aquí que pensábamos que era la solución, esto recién tiene 10 meses que se terminó y nuevamente nuestra gente vuelve a ser afectada. Se fueron las mallas que son las protectoras de los geotextiles, que son los geocontenedores, y con esto el mar va a volver a ingresar y puede causarnos nuevamente las afectaciones anteriores. Se perdió todo el malecón, sí, nosotros quedamos afectados, todas las personas. Esta casa se cogió, se derrumbó, aquí era una casa de tres pisos, y dijeron que le iban a apoyar, se cogieron el dinero, se cogieron la plata, y al final nadie apoyó nada aquí. Y ahora con este fuerte oleaje que está allá desde hace dos días, ¿ese miedo volvió a nacer? Volvió a nacer ese miedo porque ya el turismo ya se fue. Como decían los moradores, esta es la malla que debería estar cubriendo. Ustedes pueden ver que están totalmente desnudos, digamos así, sin la malla, y algunos ya se han reventado. Por eso podemos ver las piedras, los sacos que están acá, y más que todo es el miedo, el miedo de que si este proyecto no funciona, ¿qué es lo que va a hacer que a ellos puedan protegerse ante los oleajes que recién empiezan en este 2023? Sofía, además de Lino Car, emitió una alerta ya hace un par de días en 37 playas del Ecuador por oleajes realmente altos, de 2.5 metros inclusive. Entendemos que van a ir bajando esos oleajes, pero que a esta hora, precisamente en SUA, es cuando la marea vuelve a subir, y veo que atrás tuyo todo lo que estaba en el informe descubierto está cubierto por el agua. Así es, amigos de TV Ecuador, chicas, primero empecé para mostrarles el panorama. Estábamos en la mañana caminando cerca de donde están estas piedras, que justamente son los rompeolas para que no pueda llegar hasta acá, pero ya no hay playa. No hay playa, está aquí, y de hecho, antes de salir, dos segundos antes de salir, ya se comienza a sentir el golpe fuerte contra el malecón, uno de esos me salpicó. Pero bueno, miren, la gente, desde que se emitió la alerta, miren, miren cómo llega el agua. ¿Sí pudieron ver? Sí, y en este caso, la gente, desde que comenzó, está suave en comparación con el día de ayer, pero aquí nuestros amigos, todos los que ustedes ven aquí, ellos son moradores, justamente de aquí, de SUA. Amigos, ustedes desde que empezó, se emitió esta alerta en las playas, ustedes han venido todos los días. Sí, hemos estado constatando qué es lo que pasa dentro de nuestra parroquia, porque obviamente, como moradores de aquí, nos preocupa. Ya vimos una situación en el 2018, donde todos pudimos verla, es una situación dolorosa, porque SUA es una parroquia turística que vive 100% de eso. Y en el 2018, el panorama era distinto, o sea, si ustedes pudieron ver en el informe, chicas, para que vengan para acá, amiga, todo esto, todo lo que ustedes pueden ver aquí, chicas, que ahora está el malecón, que, bueno, está aquí ya un poco arreglado, no era así, ¿qué podíamos ver aquí? SUA también era una parroquia que tenía vida nocturna, entonces este sector era lleno de bares, bares que la furia del mar se los llevó por no tener una buena atención de parte de las autoridades. Somos unas parroquias olvidadas, que siempre hacen obras de papel, solo para aparentar, vienen, hacen algo, figuretean y listo, se olvidan de SUA. Sí, chicas, sí, chicas, aquí estoy. Yo tenía una consulta, o sea, las personas que están allí no temen, pregunto esto porque precisamente hay una alerta de oleaje alto, ¿es usual que ellos estén allí o están precisamente porque sabían que nosotros íbamos a estar? Quiero saber eso. No, 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 para nada, no, no, para nada, yo me los encontré aquí, ellos me dijeron, desde que se emitió la alerta, ustedes han venido a ver, a ver qué pasa. En eso estamos, porque estamos preocupados, porque ya como vivimos en el 2018 la situación que fue muy tenebrosa, o sea... ¿Y no les da miedo estar aquí? Claro, exactamente, por eso mismo venimos como que estar viendo el mar, para uno estar alerta, si nos toca evacuar, para buscar un lugar seguro donde nosotros refugiar, por eso estamos aquí. Chicas, y miren, un poquito para mostrarles lo que ellos decían y también el informe, que los muros no sirvió, no sirvió mucho justamente para poder retener la fuerza de la naturaleza, y aquí está la prueba, que antes hicimos el recorrido, las mallas que protegían justamente eso quedaron aquí, a la playa. Yo creo que ese es el miedo también, de que ellos buscaron o vieron alguna solución y todo quedó en la nada, o sea, esperaban que esto pudiera solucionar, pero miren, aquí quedaron las mallas y de hecho todo esto, toda la parte de acá estaba descubierto de estas mallas y de hecho las piedras que ayudan terminaron acá, o sea, estas piedras son las que estaban allá y terminaron aquí, a la orilla de la playa, o sea, también peligroso para las personas que quieren meterse al agua. Muchas gracias, gracias Sofi, clarísimo el panorama, bueno, lo que también nos dicen es que los reportes de Santa Elena son graves, lo que pasó en Salinas de ayer en el malecón fue similar, los malecones se están viendo afectados, una de las recomendaciones justamente que se hacen es la de que no se acerque la gente a la zona del malecón o a la zona del alto oleaje, porque realmente si viene una ola de 2.5 metros los puede arrastrar, para informarse están las fuentes oficiales, no solamente los medios, está el Inocar, en las redes sociales también podemos informarnos de esto. Dayana, ¿hay otras zonas del país bajo alerta? Sí, hay otras zonas del país y yo creo que es importante que nosotros revisemos inmediatamente lo que dice el mapa, precisamente en esas zonas que están complicadas y que están en alerta, amenazadas por oleaje. ¿Cuáles son esas zonas? Estamos observando precisamente Paufi, Las Palmas, Las Peñas, Tonsúa, Atacames, Same también, está Martina y no sé si puedes continuar. Galera, Kinge, Muisne, Mompiche y Bocanada de Lagarto, disculpas por la escritura de Muisnes porque es Muisne sin S. Estas son las zonas de Esmeraldas. De Esmeraldas, exactamente, pero hay también en otros puntos del país, otras zonas, tú mencionabas Salinas, precisamente en Santa Elena, donde la situación es complicada. Yo nada más quería cerrar diciendo, bueno, aquí se habla de la construcción de estructuras físicas para contener, pero ¿qué puede contener a la naturaleza si ya nos encontramos en esta situación? Eso realmente también es lo que a mí me asusta y nuevamente, en su momento cuando se habló en 2018 sobre estos oleajes, siempre se hablaba de que no hay que construir y esto ya es una crítica incluso para las autoridades y para el desarrollo de las ciudades tan cerca de la orilla. También la situación, el calentamiento global ha hecho que todo cambie y obviamente hoy estamos observando precisamente esto, pero no sé hasta qué punto construcciones físicas Martina podrían detener lo que está pasando.